Buenas noches. Bueno, qué placer verlos, de verdad que a mis queridos guataqueros nos extrañamos hace unos días porque hicimos un cambio en la fecha, pero aquí estamos. Estaba un poco preocupada porque pensaba que como teníamos la dinámica del último miércoles de cada mes, de pronto no nos iban a poder ver. Pero bueno, estoy contentísima porque estoy viendo caras conocidas, gente que ha estado viniendo a las noches de Guataca y es una excelente ocasión para que nos reunamos aquí. Les voy a contar algo. Les quiero dar la bienvenida a mi fiesta de cumpleaños. Les quiero dar mucho gusto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, yo no puedo decir eso, no puedo decir un montón. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. También está su cumpleaños un compañero de radio, no sé si habrá llegado Sí, sí Fernando Leclerc también A Fernando le dio un abrazo de suerte de su empresa Así que bueno, de verdad que encantada con ustedes, el público maravilloso, como siempre Hoy vamos a tener una noche muy, muy, muy especial Antes de que yo les empiece a contar lo que va a pasar hoy Yo voy a darles los agradecimientos de rigor que hay que hacer para nuestros patrocinantes Porque sin ello sería imposible poder encontrarnos en este espacio Quiero agradecer a los de Puerto Playa Suits que siempre tienen esa buena disposición Y yo se los repito de una verdad Pero si ustedes han probado tener relaciones con el Hotel Puerto Playa Suits Cuando lo hagan, se van a acordar de mí, van a decir Y es verdad, al Hotel Puerto Playa siempre hay que nombrar A la Casa de la Pizza y Lechería, que también son unos cómplices Porque se pone muchísimo y se trata súper bien Paradigma, diseño gráfico que nos hace todo lo que es el tema de entradas Ustedes ya estuvieron flojo con las entradas, déjame en la puerta Bueno, ahí tenemos ese montón de entradas que a mí me gusta que se las lleven Porque en la entrada damos algunas instrucciones Como por ejemplo tener los teléfonos en silencio Que esa la hacemos rapidito para que no se nos escape algún timbre por ahí Y pues por supuesto, en esas instrucciones también están los datos de la fecha Que es muy divertida, que es importante tenerlos un buen recuerdo también de la vocación Hacer a mi humanidad que a Everest, Venezuela Siempre nos están apoyando Yo quiero hacer una mención particular en este momento para mi hermano Aponte Porque ellos están pasando una situación bien delicada con su papá Gallito Que está bien delicado de salud Y a todos les pedimos siempre que sus oraciones lo recordemos Para que le demos fuerza Para que la familia pueda resolver esta situación que tienen de la mejor manera Y estén siempre muy tranquilos Por eso ellos están con nosotros esta noche A la alcaldía de Lechería Que es el número que nos apoya Y eso es importantísimo Porque sería muy difícil que los entes oficiales Apoyen este tipo de actividades Porque la cultura es la semicienta de todo lo que se hace en las ciudades Pero resulta que la cultura es la única actividad que nos permite crecer Que nos permite formarnos Porque nos enseña, por ejemplo, a comportarnos en una sala Nos enseña el tema, por ejemplo, de la puntualidad Nos enseña que hay un protocolo dentro de lo que es el tema En el teatro, en la música, en la plástica Pues siempre nos está dando algún aporte adicional Que seguramente si nosotros no nos contactamos con la cultura Es difícil que lo damos Entonces, bueno, pues nos encanta Cuando un ente oficial nos acoge La alcaldía de Lechería nos está apoyando Quiero agradecerle a Blue House Porque este concierto lo estamos haciendo Porque Blue House nos está patrocinando La parte más importante dentro de un concierto De un evento musical es el sonido Sin el sonido, ya lo vimos con el ensamble liquidado Que en el viernes pasamos un poquito de trabajo Pero uno, bueno, siempre con todo el cariño Y el respeto para los artistas Aguanta, pero no, no es igual No es lo mismo Hoy tenemos este tremendo sonido Porque Blue House lo está patrocinando Y tenemos que agradecerles muchísimo Y por supuesto agradecerles a los mazadores Que los mazadores tienen este espacio maravilloso Que siempre está a la disposición De este tipo de actividades Y si nosotros no contamos con ellos Bueno, no sé dónde estarían Hubo un problema esta mañana Se explotó un transformador aquí No hubo luz hasta las 5 de la tarde La luz llegó a las 5 de la tarde Y el breaker de aire acondicionado se caía Inmediatamente llamaron al técnico Y tenemos aire Bueno, ahorita le ha costado enfriar Porque hemos estado con la puerta abierta Y se prendió muy tarde Porque no había luz Pero ese tipo de detalles Ese tipo de cosas Que cuando eso sucede Más le agradecemos Y más queremos A Marianela Chacín Y a Rana Salud Por supuesto Por supuesto Por supuesto Le tengo que agradecer A mi familia de Vino Radio Porque en todas las emisoras En todos los programas Todo el mundo quiso Entrevistar a Pati Y la escuchamos por todas partes Aquí está Adriana Buscán La de Adriana Buscán A todos los que nos ayudaron Bueno, y por supuesto A la familia de Vino Radio A Rana Berlí Gracias, Rana Por siempre Darnos la oportunidad De tener esa ventana abierta Para poder contarles a ustedes Lo que está pasando En nuestra ciudad Y en nuestro país Bueno, ahora les voy a contar Lo que vamos a tener esta noche Y yo les decía a Pati Ayer Que yo quería Hablar de este concierto Desde una sola palabra Que nos tiene que relacionar Y nos tiene que identificar Con lo que vamos a tener Que es la palabra Creer Cuando uno cree Que es capaz de hacer alguna cosa Cuando uno cree Que cualquier intento Cualquier iniciativa que tenga Va a dar un buen resultado Cuando uno cree Que pasan cosas extraordinarias Y la primera vez Que yo escuché Oficialmente cantar a Pati Teníamos una banda Yo era la más alta Pati tenía siete años El violinista tenía nueve El violinista era más grande Tenía doce Pero yo seguía siendo la más alta Lo cual no es fácil Y el baterista también era chiquitito Con chelo Y yo estudié dos veces Nada más Se podrán imaginar Cómo estaba Y entonces Él escogió una canción Donde tenía mucho chelo Que es de metano Que cuesta tanto olvidarte Y Pati cantaba esa canción Y dice Mi amiga Beatriz Y dice Si esa canción Yo la escuchaba Ya era grande No la entendía Se podrán imaginar Pati Pati Tienes que tener Como esa desesperación De la rabia Del desconcielo Y ella me veía así Como ¿De qué estar hablando? Bueno Pues hicimos nuestra banda Hicimos nuestro show Nos quedó magnífico Pati Desde ese momento Ya ella era Una artista Porque además No solamente canta Sino que también es bailarina Es bailarina de ballet Pero también hace Danza urbana extraordinaria Baila flamenco Y ella cree Y como se lo cree Pues ya es una artista Apenas tiene 17 años Ustedes la conocen La mayoría de las personas Que están aquí La han visto crecer Y saben que es Pati Y la hay Pero además No solamente cree ella Cree en su papá Y su mamá Que es lo más importante Porque a los niños Y a los jóvenes Cómo los enfocamos Cómo los llevamos A que tengan la carrera Y que cumplan sus sueños Si nosotros No somos los primeros Que creemos en ellos Entonces ellos también creen Y creen en que Patricia Lo podía lograr Y aquí estamos Y más atrás Vengo yo Que yo siempre he creído En Pati Y por supuesto Tengo muchos años Pidiendo que de alguna manera Pases las cosas Bueno Y finalmente Fíjense cómo es Cuando uno tiene fe Cuando uno cree Las cosas pasan Llevan solas Y como me decía Mi amiga Adriana Fena Ella dice Que espera que este sea Mi último cumpleaños Así que el próximo Sea en libertad Bueno Eso lo tenemos Todos Maravilloso Además que tenemos Una brecha generacional Que no es brecha Que además nos junta Porque tenemos gente De todas las edades Empezando con nuestra cantante Que solo tiene 17 años Pero el bajista Tiene 19 Y nuestro ingeniero Y nuestro ingeniero de sonido Esta noche Sebastián Tiene 19 También Que también Es Otro ingeniero Tenemos un hijo Que es Rafael Hernández Que tiene 12 años Ahora Que tiene La brecha Tenemos un patrista Cale Si ustedes Lo que vienen A la bataca Lo conocen Ya tiene 13 Va a cumplir 14 Pero también Lo que están haciendo Que nosotros vemos En ese futuro Y decimos Si esa es La Venezuela Que nosotros Estamos construyendo Porque la estamos Construyendo Entre los padres Y los hijos Y luego Tenemos En la batería A un baterista Que conozco Hace muchísimos años Que es Daniel Escauriza Que además Tuvo un tiempo Viviendo en Jamaica Y entonces Estuvo trabajando En el estudio De Peter Tosh Que es un cantante De reggae Ametino muy, muy, muy Importante Muy famoso Así que Es un extraordinario Baterista Está Por supuesto En el piano Está Omar Olay Que es un tremendo Músico de jazz Un tenista de jazz Extraordinario Que es nuestro Trio de balance Para los jazzistas Yo sé que José Luis Vas a disfrutarlo muchísimo Porque el piano Va a la batería Que esa es La base fundamental Y nos lo vamos A disfrutar muchísimo Luego tenemos Músicos invitados Hay un invitado Que bueno Que para mí Fue una sorpresa Eso es lo que sabía yo Que es un guitarrista Maravilloso El mejor guitarrista Que tenemos Yo diría que en Venezuela Pero después dicen Que uno se aliva Mucha gente Poco menos en el oriente Del país Que es José Ángel Renaud Chazán Con el estilo Que también está Maravilloso Y sin Sin Y 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 sin Como les dije Dejá de dormir En el cuadro Y tenemos Dos músicos Que tienen Rato Agarrando tarimas Pero que A ellos les gusta Mezclarse Entre la gente Y van a estar Sentados Entre nosotros Pero que también Están invitados A esta huataca Que son Camilo Vivas Y Carlos Delante Así que vamos a tener Una noche maravillosa También está Batería Este invitado Rafael Hernández Que fue un coche De batería También Bueno yo soy Multiparcial También me gusta Estudiar Así que bueno Vamos a pasar De rico Vamos a tener Buena música Vamos a disfrutar A la gente Que llegue tarde Le miramos feo Porque hay que empezar A la hora Hay que ser puntuales Y hay unas filas vacías Y eso es que están Llegando Así que Vamos a poner Los teléfonos Celulares En silencio Y siéntanse A gusto En esta sala Vamos a disfrutar Y muchísimas gracias Por venir Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haber venido! ¡Qué lindo ver caras conocidas! Bueno, ya creo que Maru les dijo un poquito, les habló un poquito sobre mí. Y nada, me da mucha risa porque desde muy pequeña, bueno, cuando yo tenía dos años, mi papá hizo un pequeño, un concierto en el Dintrude, ¿no? Maru también se lo produjo, ¿te acuerdas? Y lloraste. Lloré, y corrí, y lloré, y corrí. Tomó. Entonces, dieron un concierto de jazz, él tocando jazz en el piano del sol. ¿Quién se iba a imaginar? Que después de unos años, no quiero hacer matemáticas porque estoy vaca siempre. Después de unos años, iba a estar yo aquí en una guataca cantando, por Dios. Se lo estoy soñando. Y con Maru otra vez, que también fue michelista. Lo dijiste, ¿no? Bueno, gracias a mi papá también, desde muy pequeña, me ha introducido a jazz inconscientemente. Como cuando le dices a un niño, cierre la puerta del baño, cierre la puerta del baño, cierre la puerta del baño. Va a haber un momento que el niño lo hace, no le queda de otra, lo cierra y ya. No lo hace por moralidad, ni por editar, ni por nada. Simplemente lo hace. Yo siento que así es la música conmigo. Como desde pequeña estoy con ese... de música. Y no es cualquier música, porque yo no me considero ni reggaetonera. No soy de... no soy de muy escuchar reggaeton, la verdad. Pero... Bueno, por eso es que este concierto esta noche es muy especial y emotivo para mí, porque... es una cuchara de lo que me representa a mí, Patricia Andrade. que se pasea por el jazz, la música venezolana y las bandas. Así que... esto es... no es una cuchara de la música. Uhhh... uno, dos... uno, dos, tres... ¡Gracias! 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 Esta canción es muy especial para mí porque no sé si Marcio lo comentó, pero hace unos meses tuve la oportunidad y el honor de estar en Boston participando una semana de un taller de canto en Jazz en la Universidad de Berkeley. Y, bueno, conocí a una profesora que quedé encantada, que enamoraba con ella, era como la reencarnación de Ella Fitzgerald, entonces estaba como... en lo mío. Bueno, ella me enseñó esta canción y desde que me la enseñó quedé obsesionada, así que es para ustedes. ¡Gracias! 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 Hace unos meses, cuando yo estaba sola, abandonada, sin mi familia, mi único aliado era YouTube y Netflix. Los fines de semana. Era lo único que yo hacía. No tenía amigos, no tenía con quién salir. Y bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, entonces entré buscando música, escuchando música y tal. Escucho una versión de esta canción que les vamos a hacer ahorita. Y yo, bueno, me encantó. Se la mando a mi papá. Él me dice, Pati, pero... Yo se la mando como... Bueno, algún día que yo vaya a Venezuela y tal, la podemos montar. Y el... Hija, si te la mandé hace como 10 años, es la ocasión preferida de tu abuelo. O sea, ¿cómo no vas a saber cuál es esa canción? Ya. Bueno. También, esa es otra de las canciones con las que me obsesioné y por eso se las traje el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¿Vuelven? Es una canción que estoy segura que la mitad de esta sala conoce, la otra mitad... No. Bueno, yo no me conocía mal, lo siento. Bueno, me parece increíble lo que es hacer un arreglo para que caiga la canción de generación en generación porque gracias a este arreglo yo lo escuché, de otra manera creo que ese tango yo jamás lo hubiese escuchado, la verdad. Pero bueno, también me encanta la letra de esta canción, es un poema hecho música y nada, esto es volver. ¡Gracias! 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 Hace un par de semanas tuvimos una visita en la casa, muy especial, un honor tener esa visita en la casa. Él tiene un millón de cuentos, son reciables, yo lo adoro, pero tiene un millón de cuentos, cuentos de todo, entonces entre cuentos y cuentos, he hecho el cuento, valga la redundancia, que una vez estaba hace muchísimos años, creo que ya no existía, no me acuerdo de fecha, pero yo seguramente no existía. Me dijo que un día tenía una presentación en la puerta, y él venía de Valera, se iba a la puerta, el carro, y él iba nada más y nada menos que con César Prato. Por cierto, este personaje es el Chetín Sarabia, que no puede estar acá porque está de viaje, pero bueno, eso, aplausos. Chetín me contó, Chetín me contó que estaba con César Prato en el carro de una presentación, y era de noche. En el sofá subiendo hacia la puerta, y aparece una luna, una luna gigante y bella, preciosa, y César saca su guitarra, empieza a tocarla, empieza a escribirla, empieza a cantar. Y, bueno, enamorado de la luna, pero no era cualquier luna, era la media luna antiga. ¿Qué es esa? Y soñar El amor de la cortecía Un sentimiento lleno de alegría Me lloró en el perviento Serás tu vez Para el día donde yo nunca estuve Y... 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 Sentir Lo que hace tiempo es nada presionado Se liberó sintiéndote a mi lado Tu pelo suelto Lleno de fresura Me cubrió con sueños Y... 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 ¡Gracias! 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 Ahora colocamos después de esto. ¡Gracias! ¡Qué compromiso! Quiero invitar a Tarima a un invitado muy especial. Bueno, son tres. Bueno, son tres. Carlos Velázquez. Carlos Velázquez. Carlos Velázquez. En la batería va a estar Rafael Hernández. En la batería va a estar Rafael Hernández. ¡Gracias! 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 Estoy seguro que la mayoría... Estoy seguro que la mayoría conoce esta canción. Sobre todo mi mamá, que es fan número uno de él y Miguel. ¡Gracias! Y como todos estamos pegados con la serie... Bueno, decidimos meter esta canción en el repertorio. Así que, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Suscríbete, señor. y es una buena siempre seguido sonido y es un poco de dolor y es una cosa 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 Déjame con eso, para eso yo no necesito No, 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 no No tengo ya el derecho a reprocharme de ti Pues nada te voy a dejar sin ti No tengo ya el derecho a reprocharme de ti Pues nada te voy a dejar sin ti No tengo ya el derecho a reprocharme de ti Si llenme con eso, para eso yo no necesito Pero yo no necesito No tengo ya el derecho a reprocharme de ti ¡Gracias! 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 Gracias. Como le dijo Maru, son muchos invitados, así que no me cansaré de decir que invito a otra persona a que se suba a la tarifa. Él es Cale Domínguez, viene desde Caracas. Solamente para tocar el proletari conmigo. Y a la tarifa nos va a encontrar mi padrino, Camilo Bebas. El arreglo de esta canción es muy especial para todos los que estamos aquí en la tarifa el día de hoy porque este arreglo lo hizo un gran amigo de nosotros que dejó una huella marcada musicalmente en cada uno de nosotros. Él ahorita está en España triunfando en la música, claro. Y cuando se enteró que yo iba a hacer mi primera guatata, él dijo, no, yo tengo que estar ahí de alguna manera. Y entonces dijo, no, yo les puedo hacer un arreglito para... Empecé a hacer un arreglito para actuar. Dijo, bueno, un arreglito para el piano, para la mandolina. En fin, hizo el arreglo de toda la canción. Él es Marcelo Cun. La tarifa está aquí. Yo creo que lo que te aceleramos mucho en esta. Eh... Así nomás. Espero que les guste. Y... Esto es para ti, Venezuela. De la calle. De la calle. Luz. De la calle. De la calle. ¡Gracias! 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 Ahora, esta canción la escogimos, bueno, la escogí porque representa todo lo que es nuestra pequeña teatro, yo le digo lechería representa el sol azafranado del atardecer los pescadores y bueno, ya verán también, esta canción se la queremos dedicar a una persona que lamentablemente ya no está con nosotros, pero estoy segurísima que estaría aquí en la primera fila, estaría aquí o al lado de Maru, él estaría aquí cosando, gritando, ¡me el mate, me el mate! como siempre lo hacía y yo amándolo por siempre él es Miguel y Latte, esto es para mis amigos ¡Gracias! 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 Un aplauso para todas las músicas que van a estar y a estar con Marcia ¡Gracias! 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 Esta canción es de Eda James Es súper especial para mí La siento mucho Y además tengo el honor de que me acompañe otra vez a Chazam Aquí Bueno, esto es mi brother, go play when something told me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.